nuevamente hermanos y hermanas aquí como ya de costumbre compartiendo con cada uno de ustedes este espacio ya nos estamos conectando más y más integrantes a este espacio de oración de sanación de liberación de exorcismo es dios quien nos invita a poder compartir en familia en comunidad por eso hermano hermana tú que llegas por primera vez a este espacio te quiero invitar a que te suscribas a que actives la campanita que le des un me gusta a esta transmisión y por supuesto si estás en alguna red social y te ha llegado esta oración te invito a que le des seguir y compartir también vamos a iniciar todos en este día en este espacio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que la gracia de dios vivo de jesucristo nuestro hermano y la comunión del espíritu santo esté con cada uno de ustedes hermanos hermanas para iniciar pidamos perdón a dios diciendo yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor amén de géneros sanar por el señor saname señor con tu espíritu saname 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 señor 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Transformame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Hoy Señor Jesús sabemos que tú nos guías Sabemos Señor que tú estás aquí Y que has hecho posible que todos aquellos que lleguen por primera vez a este espacio Sean llenos de bendiciones, llenos de paz, llenos de amor Por eso Señor en esta oración de sanación, liberación y exorcismo Eres tú el que nos estás guiando Señor Jesús Eres tú el que nos estás escuchando y estás haciendo Que todas esas peticiones que ponemos hoy aquí frente a ti en tu presencia sean escuchadas Por eso los quiero invitar hermanos y hermanas a que en este espacio Escuchemos muy atentamente esta canción que nos invita a que reconozcamos el poder, la gracia, la honra, la gloria al Padre de los cielos Vamos a escuchar este fragmento de esta canción Y después de la canción continuamos con este espacio de oración, liberación, sanación y exorcismo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y lléname Llena mi vida Con tu presencia Llena mi vida 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 Sanción, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Sanción, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname, lléname. Y con tu amor, lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname, lléname con tu amor. El Espíritu, ven sobre mí, lléname mi vida, lléname mi alma, ven y lléname mi ser, lléname, 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 lléname. El Espíritu, Espíritu de Dios, te lléname, 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 lléname mi vida, lléname. Así es, Señor Jesús, Tú eres el que nos liberas, Tú eres el que nos unges, Tú eres el que por medio del Espíritu Santo haces posible de que podamos ser uno solo contigo y encontrarnos contigo Por eso hermano y hermana ábrele el corazón a Jesús para que pueda entrar Dile ahí donde estás Señor te entrego mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi ser, todo lo que soy Te lo entrego a ti Señor para que me guíes, para que me transformes Porque hermano y hermana ya no hay más problemas, ya no hay más dificultades si estamos con Dios Y si las hay las vamos a superar todas, ya no hay más llanto, ya no hay más tristeza Y si en algún momento llega superamos ese llanto y esa tristeza con el Padre de los cielos Él es el que hoy está aquí presente A ti Señor toda la gloria, la honra, el poder por toda la eternidad de los siglos de los siglos, amén Vamos a orar al Padre de los cielos con esta oración, vamos a repetir todos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Que a través de esta oración de exorcismo Esta primera parte Sea Dios guiándonos Transformándonos Restaurándonos Y haciendo que todo lo que nosotros pidamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sea escuchado por el Dios Altísimo Escuchemos muy atentamente esta oración Invoquemos la presencia de San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del enemigo Reprímele Dios Te pedimos suplicantes Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales Arroja a Satanás al infierno con tu divino poder Y a todos los espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Solo a través de la oración El Señor escucha nuestras peticiones Es la comunicación directa con el Padre Por eso a través de esta oración En este día, hermano y hermana El Señor está restaurando nuestro ser Está restaurando nuestro cuerpo Nuestro espíritu Nuestra mente Digámosle al Padre de los cielos Que sea Él quien restable nuestras fuerzas Para que podamos combatir al enemigo Oremos a través de esta oración de San Benito Abad Santísimo Confesor Santísimo Confesor Señor, Padre y Jefe de los monjes Intercede por nuestra santidad Por nuestra salud del alma, cuerpo y mente Destierra de nuestra vida De nuestra casa Las acechanzas del maligno espíritu Líbranos de funestas herejías Libranos de funestas herejías Y malas lenguas y hechicerías Pídele al Señor Pídele al Señor remedio nuestras necesidades espirituales y corporales Pídele también por el progreso De todos los cristianos Y por mi alma Para que no muera en el pecado mortal Para que así confiados en tu poderosa intercesión Pueda algún día en el cielo cantar Todas las eternas alabanzas Amén Todas las oraciones, peticiones que ustedes me escriben por el Whatsapp O me escriben a través del Facebook, de Youtube o cualquiera de las redes sociales Son puestas aquí en este momento para que Dios obre Para que Dios nos escuche Para que Dios obre en cada una de estas intenciones Señor Por eso te digo Padre amado, gracias porque permites que estas oraciones que han puesto todos los hermanos Sean escuchadas Por cada una de las peticiones también Señor De este chat que van colocando también ahí en vivo Y los que van a poner en los comentarios Señor Por aquellos que me han escrito En el día de ayer, en el transcurso de hoy Por todos los que en este momento están escribiendo Te pido Señor que ores por cada una Que obres por cada una de las intenciones, de las acciones, pensamientos, proyectos Sé Señor que tú estás transformando, que estás guiando, que estás liberando Por eso Señor a ti toda la gloria, la honra Por toda la eternidad de los siglos, de los siglos, amén Si hermano así es, hermana así es, Dios está escuchando tu oración, tu petición Todas estas oraciones que has puesto a través del Whatsapp, a través del Facebook, de Youtube El Señor las escucha Quiero invitarlos a que continuemos con estas oraciones Van a repetir conmigo cada una de estas oraciones Hagamos este homenaje a la Santísima Virgen María Con unos cuantos salves Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas Especialmente a las más necesitadas De vuestra infinita misericordia Amén María, Reina de la Paz Ruega por nosotros Y danos la paz Oración de sanación Liberación y exorcismo Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Dios del cielo y de la tierra Y de los ángeles y arcángeles Dios de todos los coros celestiales y angélicos Dios que tiene el poder sobre la vida que vence la muerte Dios que tiene el poder sobre la luz que vence la oscuridad Dios que tiene el poder sobre la vida que vence la muerte Dios que tiene el poder sobre toda la salud que vence la enfermedad Dios que tiene el poder sobre la riqueza que vence la pobreza Dios que tiene el poder sobre la alegría que vence la tristeza Dios que tiene el poder sobre la calma que vence la ira Es el mismo Dios al cual clamamos en este lugar Para que en el nombre poderoso del Altísimo Exorcices, todo tipo de potestad Todo tipo de manifestación Todo tipo de legión Llámese secta, brujería, hechicería o maleficio Pacto satánico O cualquier influencia del mal Para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quede completamente rechazado, aniquilado y desterrado de nuestra vida De nuestros seres queridos Y de todo aquello que esté cerca de nosotros Lo manda el Dios Altísimo Lo manda su Hijo Jesucristo Lo manda el Espíritu Santo Lo manda la intercesión de la Virgen Lo manda todos los santos patriarcas Coros celestiales y angélicos Para que en el nombre poderoso del Altísimo Quede completamente ahuyentado y desterrado Por el mismo Cristo Señor nuestro Amén Hermanos, hermanas Jesús nos habla todos los días Y nos invita a que quedemos limpios Sanos Así como estos 10 leprosos que quedaron limpios Pero también a ser agradecidos Por la obra que Dios hace en nosotros Del Evangelio de San Lucas Capítulo 17 Del 11 al 19 Los 10 leprosos son limpios Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro 10 leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzando la voz diciendo Jesús, ten compasión Ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo Id, mostraos ante los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpios Entonces Uno de ellos Viendo que había quedado sano Volvió glorificando a Dios con gran voz Y se postró Rostro en tierra Dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo ¿No son acaso 10 los que quedaron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe te ha salvado Señor A veces nos cuesta trabajo entender tus obras A veces nos cuesta trabajo entender tus maravillas A veces no te damos suficientemente gracias Gracias a pesar que De ti Todo lo recibimos A pesar De que hemos quedado limpios Sanos Salvos Por tu misericordia Así como este hombre Extranjero Samaritano Se devuelve Se devuelve a darte gracias Quiero darte gracias Siempre Y decirte Señor Mira Quiero quedar limpio Quiero Darte gloria Honra y alabanza Para poder entender Tus maravillas Para poder entender Tus obras Señor Te bendigo En todo momento En todo instante Para que así Pueda quedar completamente limpio Por tu misericordia Por tu amor Por tu benevolencia Por tu obra Hoy Hermano o hermana El Señor Nos está sanando Gracias Gracias Señor Gracias Porque este hermano Que ha llegado Encuentra La sanación Del alma El cuerpo Y el espíritu A ti La gloria Y la honra Por todos los siglos De los siglos Amén Gracias Señor Gracias porque Sé que estás Escuchando estas Oraciones Sé que Este nuevo año Que inicia Este año Que ya está terminando Está lleno de bendiciones Señor Por eso Al hermano A la hermana Que en este momento Tomó estos minuticos Para que tu Señor Le hablaras A través de estas oraciones En el corazón Sé Señor Que estás guiando Transformando Y bendiciendo Por eso Padre amado En este lugar En este momento Todo lo vamos a dejar En tus manos Para que llegue La bendición del cielo Hermano Hermana Dios nos bendice Dios multiplica Cada Cosa que hagamos Por eso Pidamos que el Dios De la vida Nos bendiga Que Dios Que Dios Todopoderoso Muestre su rostro Misericordioso Y nos conceda La paz Que Dios nos bendiga En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermano Hermano Hermana Gracias por quedarte Aquí Gracias por compartir Gracias por quedarte En estos minuticos De oración Te invito Mañana nuevamente Al mismo horario Que aparece Ahí en la parte De arriba Después de las Nueve y media De la noche Estaremos nuevamente Con cada uno De ustedes Compartiendo esta oración Te invito Hermano y hermana Que compartas Con más personas Que se suscriban A este canal Que activen La campanita Que le den un me gusta Que me escriban A través del número Telefónico 311-778-49-46 A través de este número Pueden escribirme Y dejar sus inquietudes Sus peticiones Que estamos orando Todos los días Por ellas Recuerde hermano Que soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo Sacerdote De la Iglesia Antigua En Colombia Viejos Católicos 1870 Compártela Compártela Porque sé que le va a ayudar A muchas más personas Bendiciones desde lo alto Y que Dios los bendiga Y nos vemos mañana Puntualmente En este mismo horario En este mismo canal Que Dios los bendiga Y gracias hermanos Que me habla ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado Que estuvieras así? Cuanto he esperado que me hablaras, cuanto he esperado que vinieras a mi Yo se bien lo que has vivido, se también porque has llorado Yo se bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo se bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes A tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Yo he visto que te amo Pero tú sí me puedes ver Ahí has ayud entramblas Veamos, mira la cruz El grenadero Como yo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.